La pelota está por el costado derecho, tiro de esquina que va a ser Paraguay. En el área están todos, ¿eh? Y el árbitro está de buena gestión. Roldán hasta ahora acomodando para que no se tomen contacto con los brazos. Rincón, derecho de la cancha, piernas surdas del choteado rojo que se viene en el humo, ¿eh? Allá va metiendo la pelota, centro, puede ser, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Paraguay, Zamudio! Y tenía que ir Zamudio nomás. Y tenía que romperse la galleta y en algún momento dejar esa modorra triste. Esa modorra fea que el partido tenía. A los 33 minutos, Zamudio, por arriba y de cabeza, le pegó un julepe a Chile que ahora la va a tener que ver distinto. Gana Paraguay 1-0. Y la verdad es justicia con lo que ha sido este primer tiempo. Zamudio fue el que más quiso. Fue el que llegó, que casi le convierte en el penal si no estaba adelantado. Abre la cuenta con un golpe de cabeza espectacular. Con el plato de la casa, con la marca registrada guaraní, un soberbio tiro de esquina, una formidable ejecución por parte de Almirón para que Zamudio se eleve más que los defensas chilenos. Y con un formidable golpe de cabeza, sacuda la modorra en el partido. Pasó a ganar Paraguay. De mano va jugando el equipo guaraní. Está ganando un tanto a cero gol de Zamudio a los 33. No le encuentra la vuelta la piola a Chile. Está ganando bien Paraguay. La última fecha, mira la luna a Chile. Este resultado lo complica, lo puede estar dejando a jugar con Brasil. Dependiendo como vengan las últimas jornadas por el grupo A. Va ofreciendo las pelotas frente al área Martínez. En rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe el mañana. Hay pelotas que tiran, estiro libre, cuando el árbitro está cobrando penal. Penal, 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 penal. Cobra el árbitro del futbolista Isla sobre Carlos González, penal. Ha cobrado penal el árbitro. Estuporen los chilenos que no entienden nada. Bien cobrado. Lo tomaba y le tomaba del pescuezo Gary Medel. Y cabecea la pelota de Gary Medel que lo agarró del cuello. Bien cobrado, Daniel O'Richard, bien cobrado. El árbitro, aparte, estaba de frente con toda la visión. Penal completísimo. Sí, estaba a un metro, dos metros de la jugada, viéndolo todo clarito lo de Gary Medel. Le enroscó el cuello. Señor, y tarjeta amarilla está bien. Dice el petillo, yo no fui. ¿Qué no va a hacer, muchachos? Se le colgó del cuello al otro futbolista. Lo dio contra el piso en el área. Cuestiones infantiles, cuasi para profesionales de este nivel. Hay que ser claros porque este Gary Medel es campeón de América. La Copa Centenario, la Copa que hicieron en Chile. No se cocina en el primer árbol. Y una macana de esta naturaleza lo tiene el Azarte, que está entrompado, cruzado de brazos y patea los pastitos. Tiene una bronca el uruguayo que no puede ser, ¿eh? Pero además, Daniel O', era una pelota que venía llovida. Y estaban los dos jugadores chilenos contra el paraguayo. Porque estaba Arturo Vidal, estaba Gary Medel dividiendo el balón con Carlos González. Increíblemente, Medel lo toma prácticamente del cuello al número 7 paraguayo. Le comete un penal absolutamente infantil. Señoras y señores, tendrá la chance desde los 11 pasos, ¿eh? A justiciar o no, Paraguay el partido a su favor frente a la selección chilena. A ver cómo le pega el balón. Para pegar mejor, pega con fanatita en cualquier superficie. Le va a prender cartucho, me parece que es Almirón, ¿no? Almirón, sí. Almirón, le va a prender. Sí, la zurda de Almirón, ¿eh? El flaco Almirón. El flaco Almirón, el nombre que juega en el fútbol inglés, si no me equivoco. Y los compañeros seguramente me van a estar asesorando. Perfecto. Va a tomar carrera de pierna zurda. Tiene cara de bueno, Almirón, ¿eh? Pero le va a prender cartucho, hombre de ceja ancha. Le va a prender a la pelota, afrontar al arco, ¿eh? Atento, bien plantado, Claudio Bravo. Yo no lo tengo, Arce, Bravo, atajador de penal, pero todo puede pasar. Toma carrera de Almirón, allá va el flaco de pierna zurda a prenderle al arco. Está el árbitro marcando la línea para que ninguno invada. Danielo, bravo, bicampeón de América atajando penales. ¿Ah, sí? Bueno, problema de memoria puede tener todo el mundo. Claro, sí, hay gente que tiene problemas de pelota también. Yo también tengo problemas de memoria. Le va a pegar a la pelota ahora, señores y señores de Almirón, ¿eh? Toma carrera, diga que yo tengo castillo ahí para que me asista. Acomoda las pelotas y toma carrera de pierna zurda, ¿eh? Le va a prender cartucho a Almirón. A ver cómo andás como en los penales, a ver si te sale como en las Copas América anteriores. El hombre tiene barba, está más viejo. Toma carrera, Almirón. Pierna zurda, viene a tirar al arco. ¡Tirol! ¡Gol! De Paraguay, Almirón. A los 13 minutos de juego del segundo tiempo. A justicia, Bravo. Y pone el partido dos tantos contra cero de penal. Está ganando Paraguay. Gana, gana el equipo guaraní al Trasandino. Dos a cero. Premio al equipo que siempre quiso ganar. A la selección que salió a ganar el partido. Y premio para el número 10, Almirón. Uno de los mejores jugadores de la Copa. Notable ejecución del número 10 con absoluta tranquilidad. Llegó al balón. Esperó que se moviese Claudio Bravo. Se la colocó al otro palo. Gran ejecución de Almirón, Paraguay. Un poco más cerca del triunfo. ¡Gol! 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 ¡Gol!